En la máxima Casa de Estudios Morelense se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Trabajo Social, frente a la complejidad de la sociedad contemporánea, organizado por la Facultad de Estudios Sociales de Temisco, actividad que inició con la tradicional ceremonia prehispánica a los cuatro vientos en la explanada de la Torre de Rectoría. Posteriormente, se dirigieron al Auditorio General Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte para inaugurar los trabajos de este Congreso, en el que Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAM, destacó el papel que juegan los trabajadores sociales para abordar desde la interdisciplina los modelos y estrategias de intervención y solucionar problemáticas emergentes, mientras que la directora de la FEST, Maribet Cruz Rodríguez, recordó a Alejandro Chao Barona, promotor del trabajo con las comunidades, creador de nuevas formas de hacer y pensar el trabajo frente al otro y fundador de esta facultad. Cabe destacar que durante el Congreso se realizó la firma de un acuerdo de colaboración entre la FEST y la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social, además de la Conferencia Magistral, la Intervención del Trabajador Social, Intencionalidad y Fundamentación, a cargo de Nelia Tello Peón, profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, así como la instalación de stands artesanales.